Bienvenidos herramientas virtuales. Usas mucho Instagram y Facebook para dar a conocer tu marca, tu producto, tu servicio. Sobre todo publicas muchas historias también para darte a conocer y necesitas programarlas para acomodar un poco tu vida. Bueno, quiero mostrarte algo. Hace poco encontré una nueva actualización de Facebook Creator Studio en donde ahora podemos programar las historias tanto para Facebook como para Instagram. Todavía lo que faltaba, pero ya está disponible y hoy en el video te voy a mostrar todo ese proceso. Así que suscríbete acá a Herramientas Virtuales en YouTube, activa la campanita también para que te avise cada vez que hay un nuevo video en el canal y también una de las cosas que puedes hacer es pasarte por aquí Herramientas Virtuales Online en Telegram, ahí saltar un grupo privado y tanto ahí como en los comentarios acá del video puedes dejar tus preguntas, consultas, sugerencias, todo va a ser bien recibido. Así que vamos a empezar con el video en el día de hoy y esto es lo que vamos a estar viendo. Cómo podemos nosotros programar nuestras historias. Sobre todo esta es la parte más importante, poder programar historias para que se publiquen en Instagram. Ya hay servicios que te lo ofrecen de manera paga y el Creator Studio tenía unas opciones anteriormente, pero no permitía todavía las historias para Instagram, algo que ahora ya es posible. Hace poquito descubrí, tenía una nueva actualización este servicio. Así que lo que tenés que hacer es lo siguiente. Te vas a un navegador y te venís a justamente business.facebook.com barra Creator Studio. Eso es el lugar a la página que vas a tener que ir. Te la voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Así que si no puedes ver, está muy chiquitito, directamente abrí la descripción del video. Ahí va a estar el link para que puedas ir a esa página y desde ahí empezar a programar todo lo que vas a hacer. Entonces lo que tenés que hacer es iniciar sesión. Posiblemente si ya estabas usando Facebook o Instagram en tu PC, lo vas a poder utilizar. En esta oportunidad no te lo voy a mostrar, pero sé que también hay una aplicación para que lo podamos usar desde el móvil, incluso está en Android. En esta oportunidad nos vamos a centrar solamente en la versión acá para poder verlo desde PC. Yo en este caso estoy usando Windows. Entonces vas a iniciar sesión y una vez que inicie sesión te van a aparecer todas tus cuentas. Esta es la página de inicio. Esta es la página de inicio y acá al costadito donde vas a encontrar que dice Meta Business Suite. Es uno de los tantos servicios que tiene. Posiblemente hayas conocido algunos de ellos, pero si entraste a business.facebook.com Creator Studio, te tiene que aparecer algo similar a esta página de inicio donde te vas a ir encontrando con un montón de cosas. Y acá al costadito van a estar todas las cuentas comerciales que tengas. Si es que has estado trabajando con publicidad y tuviste que crear, te van a aparecer ahí. Pero también todas las páginas que hayas creado. Todas las páginas que hay, las cuentas. Especialmente las páginas que hayas creado van a estar ahí y a las cuales sean o hayas creado o sea administrador. Y fíjate como en este caso que tengo acá la... He seleccionado la de herramientas virtuales. Vamos a agrandar un poquito. Y acá en esta página de herramientas virtuales me aparece tanto la cuenta de Facebook como la cuenta de Instagram asociada. Fíjate que ya están asociadas ambas. Lo mismo sucedería si saltaría a otra cuenta de la que soy administrador. Mira, yo te voy a mostrar otra cuenta de la que soy administrador y también me muestran las dos. Sí, ya estoy asociado. Así que volvemos en este caso a la de herramientas virtuales porque acá es donde vamos a estar trabajando. Te vas a dar cuenta que es muy intuitivo. La página de inicio muestra el resumen de todo lo que tenés. Y mira, tiene acá algo que te ayuda tal vez a previsualizar o a mirar mejor. Sobre todo si estás trabajando con alguien. Tal vez lo estás haciendo vos mismo. Pero si estás trabajando con alguien que te está armando una planificación de las publicidades también vas a poder tener un calendario para trabajar con ello. Y fíjate que acá te da la opción de poder programar y armarte todas las publicaciones que vas a necesitar. Y fíjate que vas a poder programar publicaciones, historias, reels. Puedes incluso hacer una transmisión o crear algún anuncio. Esto ya tiene que ver con las publicaciones que van a tener anuncios que van a ser pagas. Así que ya podrías estar trabajando desde IG. Pero yo voy a volver a la página de inicio porque lo que vamos a hacer es hacerlo desde este lugar. En este caso te muestro primero cómo sería con una publicación normal. Algo que ya se podía hacer anteriormente en Facebook Creator Studio. Crear una publicación y que se comparten ambos. En ese caso en el viejo Facebook Creator Studio lo que había que hacer era ir a la parte de Instagram. Crearle en Instagram y que también se comparte en Facebook. En este caso ya no va a hacer falta hacer eso. Va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque una vez que entras a la publicación independientemente si hayas entrado con la cuenta de Facebook o de Instagram. Si están asociadas ya te va a aparecer la opción aquí. Fíjate dice publicar en herramientas virtuales. Y acá seleccionas en dónde querés que se publique. Y si querés que sea en las dos redes al mismo tiempo. Seleccionas tanto Facebook como Instagram. Y ahí ya está seleccionado. Acá podrías agregar y cargar una foto para esta publicación. Vamos a seleccionar una rápida de las últimas que tuvimos. Le podrías poner allí los textos y los hashtags que tengas ganas de utilizar. Todo eso lo podrías estar haciendo, armando allí. Y lo que luego podrías hacer acá es las opciones de la programación. Acá vas a tener las opciones de la programación. Recordá que tienen que estar marcados los dos en las dos redes sociales. Y acá vamos a poner programar. Y fíjate que te da la opción de Facebook y de Instagram. Entonces acá las programadas. Vamos a por ejemplo ponerlas para el 13 de agosto. Solamente quiero que veas cómo luego va a aparecer en el calendario. Las programamos y estas publicaciones ya van a quedar programadas. Ponemos listo. Perfecto. Y fíjate acá como en el calendario automáticamente se me fue a la parte de planificador para mostrarme que aquí están. Acá las vas a ver. Y vas a notar que allí se encuentran publicadas para el sábado 13. Así que de esa manera lo puedes ver. Pongo la vista de mes para que también veas que ahí aparecen. Entonces tal vez acá tendrías una mejor visualización. Así que fíjate ahí ya programamos lo que son algunas publicaciones comunes. Vamos ahora a crear la historia. Así que clickeamos acá en historia. Y como notarás ahora también te aparece esta ventana. En donde podés elegir donde querés publicar la historia o compartirla. Y fíjate que acá tenemos las opciones para seleccionar Facebook e Instagram. Cargamos el contenido multimedia. En este caso voy a poner esta más cuadradita para que se adapte mejor. Estoy haciendo solamente un demo. Así que es más que nada para mostrar eso. Va a ir cargando la vista previa. Vista previa que te va a mostrar cómo queda en Facebook. Puedes seleccionar para ver cómo queda también en Instagram. Incluso mira hay herramientas creativas que puedes sumar. Así que lo puedes crear desde aquí nomás. Y le podés agregar a ver por ejemplo texto. Y te da el cuadro de texto. Y ahí podés escribir texto. ¿Sí? Entonces fíjate qué bueno que está. Que lo podés hacer todo desde la PC. Si es que es la herramienta que más solés utilizar. Así que de esta manera ya podés acelerar muchísimo tu trabajo. Ahí puse aplicar para que se incorpore ese texto que estaba mal escrito. Pero que sirve igualmente para esta demostración. Vamos a ver si ese texto quedó también en la parte de Facebook. También se agregó. Fíjate está ahí. Perfecto. Genial. Entonces. Y mira. Tenemos también la posibilidad de agregarle el enlace. Voy a sacar un poquito mi cámara para que lo puedas ver. A esto. ¿Sí? Con mayor detalle. Fíjate que acá está también la opción de agregar el enlace. Y acá lo podés ingresar. Para que en la historia cuando se deslice. Luego se pueda acceder. Así que en este caso vamos a ponerle. La. El enlace del canal. ¿Sí? Herramientas virtuales. Si no te suscribiste. Este es el momento para hacerlo. Y listo. Perfecto. Ya estaría enlazado. Así que cuando alguien deslice. Luego el enlace va a tener la opción de poder ver más. Entonces fíjate que todo esto está. Y acá. Bueno. Tenemos lo que queríamos ver. ¿No? La opción de programar. Entonces esta opción de programar historia. Ahora nos aparece para ambos. Y también podemos programar. En este caso. Para Facebook. Y para Instagram. Podemos elegir el mismo horario. O incluso podríamos cambiarle. Así que tenemos todo para allí. Y fíjate que acá hay unas sugerencias de horarios ideales. Que te puede dar. Esto va a ser en base a cómo funcione también. Tu página. Las estadísticas que tenga. Todo lo demás. Así que podemos guardar. Y una vez que está guardado. Listo. Programamos la historia. Y ya nos quedó programada la historia. Voy a poner la vista de mes. Así que fíjate. Ahí está. Acá nos apareció las publicaciones. Que programamos hace rato. Publicaciones comunes. Y acá tenemos la opción de las historias que están programadas. Así que ahí ya las tenemos. Incluso podríamos seleccionar otro día. Como te decía. Esto lo podemos hacer desde la página de inicio. O podemos seleccionar también desde aquí. Desde el calendario. Poner programar. Y en este caso podemos subir un reel. Y también agregar un video. Creo que no tengo ninguno acá. Como para que se suba rápido. Vamos a poner este. Sí. Que nos serviría también para poder hacerlo. No sé si en este caso. Tenemos más opciones. Si las tenemos acá. También voy a mover un cachito la cámara. Para que las puedas ver. Fíjate que acá abajo tenemos la opción de crear. Editar y publicar. Así que a medida que vayas avanzando. También vas a tener distintas opciones. Acá subimos. Y al mismo tiempo podemos agregar la descripción. De lo que queremos que diga ese reel. Entonces si ya está. Hacemos siguiente. Nos vamos a la parte de editar. Acá en la parte de editar. Podemos acortar el video. Recortarlo. Lo que deseamos. Y si vamos a siguiente. A la parte de publicar. Acá nos aparece la opción de programar. Entonces acá podríamos programar. Fíjate. También vamos a ponerlo para el jueves. Está bien. El horario no me interesa mucho. Es solamente para ver que aparezca todo. Así que nos volvemos acá al planificador. Y vemos cómo quedó nuestro planificador armado. Vamos a poner la vista de mes. Y nos tendría que aparecer acá. Ya tendría que empezar a aparecernos. También el reel que está programado. Bueno en esta parte de calendario. Parece que no aparece el planificador. Porque solamente nos muestra las publicaciones. Las historias o los anuncios. Así que bueno acá en la parte de contenido. Si lo vamos a ver. Si vamos a contenido. Y el contenido programado. Acá está el reel que está programado. Para ser publicado. Así que de esa manera podés ir creando. Directamente estas opciones. Así que con esto vas a poder solucionar un montón. La cuestión de tiempo. Sobre todo porque ya te digo. Había servicios pagos antes. Para poder programar en Instagram. Algunas historias. Pero ahora poder hacerlo directamente con el Creator Studio de Facebook. Es mucho más fácil. Y podemos estar programando. Y acá en la página principal. Te vas a ir encontrando con un montón de ayuda. Vas a poder crear publicaciones. Diseños. Y si necesitas. Sí. Algunos diseños. Si necesitas cosas que te ayuden. Vas a poder encontrar allá en una tarjetita que te dejo. Cómo utilizar Canva. Que es una de las herramientas. Donde si no sos profesional de la edición. Canva te va a solucionar mucho la vida. Para poder crear tus propios diseños rápidamente. Luego venir y subirlos acá. En el Creator Studio. Lo mismo si tienes que hacer videos. Videos cortitos. Para mostrar un producto. Para mostrar un servicio. Para hablar de algo al respecto. Fíjate. Te dejo otro video también allá. Que te va a servir un montón. Y en este caso. Se trata de. De Clipchamp. Una plataforma. En donde vamos a poder editar videos online. Muy sencilla de usar. Muy práctica. Para poder usarlo. Y eso también te va a servir un montón. E incluso. Una vez que ya tenés todo programado. Acá en Facebook. Y ya tenés tu planificador. Y tenés todas tus publicaciones creadas. Y todo lo demás. Si querés que lo que se publica. Especialmente las publicaciones de Facebook. También se publiquen automáticamente. En Telegram. Muchos de los que están acá en el canal. Vinieron por Telegram. Y si te interesa. Que también lo que se publica en Telegram. Vaya a un canal de Telegram. Puedes pasar por este video. Donde te voy a mostrar. Cómo hacer una integración. De las publicaciones de Instagram. A un canal de Telegram. Directamente. Con la ayuda de una página. Que se llama. Make and desintegromat. Y que también va a ser todo. Ese proceso. Así que todo eso. Puedes hacer. Con las cosas que vamos aprendiendo. Acá en herramientas virtuales. Por eso suscríbete. No dejes de hacerlo. Y te dejo acá con un par de videos. Que también te van a ayudar un montón. En todo este proceso. De seguir creciendo en las redes sociales. Diseños. Telegram. Y muchas cosas más. Muchas gracias por haber llegado. Hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.